Si antes un emprendedor debía esperar hasta 7 días para obtener un permiso sanitario de funcionamiento de moderado o a alto riesgo, o hasta 25 días para habilitar un establecimiento que brinda servicios de salud, ahora para obtenerlo en un solo día. Esto gracias a la firma del Decreto Ejecutivo número 43.432 por parte del presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas. Esto debe ser la forma de actuar, la forma de seguir trabajando en esa simplificación de trámites, en esa digitalización de los mismos y en ese confiar más en el administrado. Claro que al final habrá una valoración posterior, la otorgación del permiso y las condiciones que se declararon en esa declaración, en ese documento, no cumplen. Habrá que tomar entonces las previsiones, las medidas que correspondan para que se pueda alinear completamente. Pero indico en que al final creo que tenemos que ser muy claros con el administrado, decirle cuáles son los requisitos que indico. Tienen que ir tendiendo a que sean los mínimos posibles y confiar más justamente en lo que ellos nos estén indicando. Se trata del Reglamento General para Permisos Sanitarios de Funcionamiento, Permisos de Habilitación y Autorizaciones Sanitarias para Eventos Temporales de Concentración Masiva de Personas otorgados por el Ministerio de Salud, que fusiona dos normas previas del Ministerio de Salud, el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento y el Reglamento General para la Habilitación de Servicios de Salud. Celebramos un hito en este proyecto, en este proceso que se llama Ventanilla Única de Inversión, que empezó hace cinco o seis años, con el objetivo de crear un esfuerzo interinstitucional para simplificar, centralizar y automatizar todos los trámites relativos al inicio de operación de empresas en el país. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, por supuesto, de simplificar trámites, pero también con el objetivo de reducir tiempos, reducir costos, tener transparencia, tener trazabilidad, tener seguridad jurídica, reducir la huella de carbono y, por supuesto, generar para Costa Rica una mayor competitividad. La nueva legislación además clarifica los requisitos para obtener la autorización sanitaria para eventos temporales de concentración masiva de personas, sean estos en establecimientos con permiso o en espacios abiertos. Por otro lado, este reglamento permitirá que los permisos para actividades en casa de habitación se amplíen de dos años a un periodo máximo de cinco años. Una vez transcurrido ese periodo, esas actividades deben reubicarse a un local independiente, cumpliendo en ese momento y en la nueva ubicación, con todos los requisitos estipulados en el reglamento para el trámite del permiso sanitario de funcionamiento por primera vez.